Ella tachó de su lista la opción del altar Tachó de su lista la opción del altar Por tanto sufrimiento ella no sabe llorar Ella vive muriendo de bar en bar Y yo vivo persiguiéndola para preguntar Si ese corazoncito lleno de rencor De venenos, de dudas y de desilusión Aguante a un pedacito para el amor Piensa bien que antes del amor Como por mi castillo Se pierde o se gana en el amor A veces el amor duele Pero más suele dejar de soñar Si un amor te ha pagado mal A veces el amor duele Pero te quiero demostrar que aún así Si te atreves se puede amar A veces el amor duele Pero dime quién puede vivir sin amar Amor No será fácil que tú puedas No puedo pretender Que creas en mí Que creas en mí Pero haré de todo para demostrarte que Mataría por tus besos Por tu amor Por arrancarle las espinas En tu corazón Y en momentos de frío Y en momentos de frío darte mi calor No puedo sacar de tus sueños Y enrement de frío Y en momentos de frío Por tu amor Piénsalo bien que antes del amor Como con tu sesión Se pierde o se gana en el amor A veces el amor duele Pero más suele dejar de soñar Si un amor te ha pagado mal A veces el amor duele Pero te quiero demostrar que aún así si te atreves se puede amar A veces el agua duele, pero dime quién puede vivir sin amar amor A veces el agua duele, y aún así quiero darte mi corazón Ya no sufras, ya no llores, no me niegues la oportunidad Llega atrás de esos temores, yo te quiero amar, vamos a intentarlo A veces el amor duele, pero aún más duele dejar de soñar si un amor te apaga no más A veces el amor duele, pero te quiero demostrar que aún así si te atreves se puede amar A veces el amor duele, pero dime quién puede vivir sin amar amor A veces el amor duele, y aún así quiero darte mi corazón